¿Cómo seccionáis esto de los catalizadores? ¿Cómo trabajáis esto de los catalizadores o cómo lo estructuras para una empresa en concreto? Esos catalizadores, has dicho, que lo tenéis como a corto, medio, incluso a largo plazo, que hay varios franjas de catalizadores, ¿no? ¿Cómo estructuráis todo esto? Tú te pones a analizar la tesis, una vez que tengas la tesis ya más o menos estudiada, empiezas a estudiar, oye, a ver cuánto de esto puede disparar la cotización y cuánto de esto puede tapar ese gap, como si nosotros dijéramos, entre el valor intrínseco y el precio al que cotiza, ¿no? Eso es. ¿Cómo estructuráis esto? ¿Cómo estudiáis esto de los catalizadores? El catalizador no deja de ser ese evento que se produce en la compañía que va a hacer que cristalice el valor de la compañía o que la compañía genere más ventas, como puede ser el lanzamiento de un nuevo producto, entrar en un nuevo mercado, tú estás operando en España y empiezas a operar en Francia, en Alemania, son catalizadores, ¿no? Y en pharma, a mí me gusta mucho porque yo creo que van el ADN, ¿no? De este sector. Es un sector de catalizadores. Tú tienes una pharma que tiene una cartera de activos, que son medicamentos, que vende, y en un momento dado sigue investigando para lanzar nuevos medicamentos al mercado, que pueden ser para otras indicaciones o incluso mejorar los que ellos ya están vendiendo. Entonces, vuelta al CAPEX. Tú estás invirtiendo en innovación y estás viendo que los márgenes de tu compañía se deterioran un poco porque estás gastando, estás utilizando a personal, estás invirtiendo en esa molécula, en esa medicina. Normalmente, cuando empiezas un ensayo clínico, que más o menos dura tres, cuatro fases, fase uno, fase dos, fase tres, fase cuatro, hasta que ya se lanza al mercado, cada paso que da hacia el mercado es un catalizador. Y normalmente, un ensayo clínico al completo puede durar diez años. Entonces, tú empiezas hoy a investigar y dices, oye, quiero una molécula, quiero investigar una medicina para la dermatitis atópica, por ejemplo, que es el caso de una de nuestras compañías en Almiral. En este caso, de hecho, ellos la compraron, compraron la licencia para comercializarla en fase dos, que todavía es barata porque en fase dos lo que has visto es que no tiene mucho riesgo y que ya puede ser eficaz para esa indicación, pero te faltan todavía toda la fase dos por probar y toda la fase tres para realmente ver que tiene eficiencia y es eficaz frente a esta enfermedad. Cada catalizador, tú puedes tener catalizador hacia fase uno, hacia fase dos, hacia fase tres. Catalizador súper importante. Sale a mercado, sale en España, por ejemplo. Y ese medicamento se vende en España a todas las personas que tengan dermatitis atópica severa. Y después la compañía tiene un plan de expandirlo a Francia. En general, el primer mercado suele ser Alemania o Inglaterra, luego suele ser Francia, también España, nórdicos. Todo eso son catalizadores. Entonces digo, vale, nosotros estamos en esta tesis y cuando se apruebe este medicamento, cuando yo realmente vea que ya no hay riesgo de que se haya perdido ese valor durante todo este tiempo que han invertido, invierto e invertimos. Primer catalizado. Y ahí no lo puedes ver todavía la valoración en lo fundamental porque no ha salido al mercado aún. Es decir, estáis haciendo todavía... La noticia sí, pero las ventas no. Estás jugando con las expectativas de los inversores o del precio, pero todavía las ventas no se van a notar a nivel fundamental. No se van a ver hasta mínimo un año antes. Son las expectativas de la expectativa, ¿no? Exacto. Entonces tú dices, cuando me la pruebe en primer catalizador, entro en la compañía. Segundo catalizador, se expande a tres nuevos mercados. Esto, si en uno me genera, me lo invento, 20 o 30 millones, en cuatro mercados más me va a doblar o me va a triplicar las ventas. Otro catalizador, tú hablas con la compañía. Oye, ¿cómo va el rollout, el lanzamiento de este producto a otros mercados? Otro catalizador. ¿Tienes otro medicamento que te favorece o te complementa a este? Pues al final yo creo que se ve de manera muy visual cómo se va cumpliendo el catalizador. Y luego ya en toda Europa. Luego cada vez ha ganado más cuota de mercado, ¿no? Y esa es un poco la forma. Y en el camino es verdad que la compañía puede ver que los márgenes o incluso la caja se deteriore porque tú estás invirtiendo en un canal de ventas. Tú tienes que coger a un equipo de ventas y llevártelos por toda España o por Francia y que eduquen al dermatólogo de que existe un medicamento. Oye, existe un nuevo medicamento que trata la hermatitis atópica severa y que es buenísimo, que encima los ensayos y los estudios que tenemos lo posicionan como el número uno del mercado actualmente en términos de seguridad y eficiencia. Tú solo tienes que encontrar a la gente para que luego el dermatólogo te lo pueda recetar a ti. Y eso es un gasto. Es gasto en gente. Eso es OPEX y es CAPEX también porque estás invirtiendo en un proyecto de crecimiento. Entonces probablemente en los poquísimos años tú vas a ver que esos márgenes se deterioran, el mercado solo está viendo uy, esta compañía no lo está haciendo bien, tiene menos margen, acá vas a sacar un medicamento y los está deteriorando, igual luego no los va a ir también. Y ahí es donde nosotros un poco entramos porque decimos no, tengo este catalizador porque el año que viene yo voy a tener 20 millones más o 30 y esto me va a generar apalancamiento operativo en el margen y poco a poco se va a normalizar. Y ese es un poco cómo jugamos. El primer año voy a tener estas ventas porque me apalancó en un país, en este segundo año voy a tener estas ventas porque ya estoy en tres países y en este cuarto año tengo estas ventas. Y encima, luego también puedes tener otros factores. Si tú ves que el medicamento lo está haciendo mucho mejor de lo esperado porque los dermatólogos están encantados con los resultados, que es el caso, que la gente lo está pidiendo porque ven que es una solución buenísima para esta enfermedad y tú tenías o el equipo directivo tenía en mente llegar a una estimación de ventas de X, en pharma se habla mucho de PIC6, ¿cuáles son las ventas máximas que pueda alcanzar este medicamento? Si va mucho mejor, un catalizador es que se actualicen esas guianas, que también es lo que ha pasado con los inyectables de adelgazamiento. Las compañías no se podían ni imaginar la repercusión que iba a haber con... Un caso de una locura. Claro, pero porque ya no es un tema solo de diabetes, es de obesidad y es cardiovascular y es de apnea y es de hígado y son tantas cosas que la manda explotado. Entonces eso es otro catalizador. Oye, que me sirve para otra indicación. Con este medicamento lo mismo. Oye, puede ser para dermatología, pero un catalizador es que hagan un ensayo para otra indicación relacionada. Otro catalizador que me va a impulsar las ventas, me va a crear apalancamiento en mi Pianel porque una vez que ya conoce todo el sistema dermatológico en Europa, medicamento, ya no tengo que emplear a mucha más gente para dar a conocer el resto. Entonces es un poco cómo funcionamos. Al final es una visión muy de línea temporal del futuro y de intentar buscar cuáles son las fases. Es como si estuviéramos en una etapa del turno en el que va habiendo diferentes puertos de montaña. Sí, totalmente. Y ahí es donde tú vas marcando que se pueden retrasar y por lo tanto tu tesis puede retrasarse también el catalizador. Hay que evaluarlo. O puede ser un catalizador incluso externo que a lo mejor ni preveí. Es de, yo qué sé, imagínate que gana Trump. Por ejemplo, que gana Trump y de repente ahora va a bajar los tipos de interés y los tipos de interés hacen que todo el mercado suba. Eso no estaba dentro de vuestro catalizador. Puede estarlo, pero que normalmente es más interno, es más de nivel fundamental del negocio. Luego ya lo que haya después es eso que te llevas. Totalmente. En general no metemos como catalizador eventos macroeconómicos. Claro, porque no puedes controlar. Ni eventos geopolíticos que no puedes controlar, sino más lo que la compañía puede gestionar por sí misma. Yo incluso en mis propias tesis nunca la había visto de esa manera. Yo siempre la había visto como una visión de largo plazo para cumplir ciertos hitos, pero no segmentarlos así. Imagínate, en el caso que estábamos hablando de NVIDIA, por ejemplo, que es muy conocido. Claro, tú ya tienes que ir un poco más allá y rascar a nivel cualitativo, investigarte los Investor Day, ir a ver qué está diciendo en las conferencias, etcétera, o la presentación de resultados, y tirar del hilo cuál es su línea de tiempo. Ahí es mi punto, que no tiramos de imaginación. O sea, los catalizadores, exacto, y cosas que están en desarrollo y que se están produciendo. Este medicamento, como te decía, que está pasando. Va de una fase a otra y cuando entra en mercado, va de un mercado a otro. O sea, no es como, ¿qué me voy a imaginar? ¿Qué es lo siguiente? Sino más cosas que pasan y que van a seguir sucediendo. Y eso es un ejemplo de una forma, pero detrás tienen muchos otros medicamentos y muchos más catalizadores. Pero también un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, una compañía de renovables que se dedica a hacer proyectos de offshore wind en el mar. Proyectos eólicos en el mar. Y ya tiene los proyectos más o menos firmados. Solo tiene que construirlos, crear la conexión y empiezan a funcionar. Y va uno un poco detrás de otro. Si la compañía ya te dice que piensa introducir 100 gigavatios, bueno, es demasiado, pero 10 gigavatios en este año, y tú sabes cada gigavatio de qué planta viene, te conoces el deadline, entiendes perfectamente el catalizador. Catalizador 1. Vamos a tener 10 gigavatios en este próximo año y nos va a dar tanto más en ventas y tanto más en margen y tanto más en caja. Pero es que encima de esos 10 gigavatios, la mitad los voy a tener en el H1 y la otra mitad en el H2. Tú tienes esa sensibilidad porque estás cerca, porque hablas con el equipo directivo. Oye, si igual a mí un proyecto se me retrasa un trimestre, no me importa. Pero igual, si me cancela un proyecto que era importante, me importa. Y entonces ya, si ese catalizador era muy importante en mi tesis, igual recojo. Ancla. Pero depende. Depende de la tesis, depende de la importancia que tenga el catalizador. Normalmente tenemos varios catalizadores en las compañías en las que invertimos, no solo uno. Ya te digo que es un poco lo que activa el beneficio operativo y por consiguiente el precio. ¿Buscas una compañía por el catalizador o los catalizadores aparecen después de estudiar la compañía? No. Miro la compañía... Puede pasar de las dos cosas, ¿no? Puede pasarte que a lo mejor... Podría ser. Podría ser. Tendría que pensar en... El huevo o la gallina. Sí, pero totalmente. Sí, sí. A mí es que me viene a la cabeza porque hay veces que me dicen no, es que aquí hay una oportunidad de negocio enorme porque va a venir el año que viene y va a haber un ajuste y tal. Y te están como diciendo el catalizador y ya investigas ese negocio. Pero normalmente no es fácil encontrar los catalizadores. No es descartable. O sea, ahora que lo mencionas perfectamente, te habla alguien de un catalizador en concreto, del que tiras, ves a la compañía y ves un poco qué hay detrás de ese catalizador, si realmente es visible. O sea, cómo de probable es que el proyecto se realice o no. Tienen que ser catalizadores tangibles, como te digo. Y sí, perfectamente. Pueden pasar las dos cosas.